Oye amiga, para entrar en nuestro próximo tema de conversación, vamos a ir con una enciclopedia Gansa. La enciclopedia Gansa del día de hoy ya la habíamos visto antes porque es un tema recurrente, es un tema que nosotros queremos seguir abordando como programa, como equipo, y encontramos que es súper necesario seguir abordando este tipo de temas, ¿no es verdad Gansa? Sí, vamos a ver esta enciclopedia Gansa que dice, ¿qué es el VIH? A ver... ¿Qué es el VIH? Evidentemente has escuchado hablar de este virus, pero ¿en qué consiste y cómo afecta nuestro cuerpo? El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario de la persona infectada. El sistema inmunitario es la defensa natural de nuestro cuerpo frente a los microorganismos infecciosos, como las bacterias, virus y hongos capaces de invadir nuestro organismo. El VIH destruye los linfocitos TCD4, glóbulos blancos que juegan un papel importante en la lucha contra las enfermedades. Cuantos menos linfocitos TCD4 tengas, más débil será tu sistema inmunitario. Puedes tener una infección por VIH con pocos o ningún síntoma durante años, antes de que se convierta en SIDA. El SIDA se diagnostica cuando el recuento de linfocitos TCD4 cae por debajo de 200 o cuando se tiene una complicación que define el SIDA, como una infección grave o un cáncer. El VIH es una infección de transmisión sexual. También puede transmitirse por el contacto con sangre infectada o de madre a hijo durante el embarazo, el nacimiento o la lactancia materna. No existe cura para el VIH, pero los medicamentos pueden retardar dramáticamente el avance de la enfermedad. Incluso, los portadores de este virus, al tener un tratamiento adecuado, pueden quedar indetectables y no transmisibles. En Chile, la terapia para el tratamiento del VIH es gratuita en el sistema público de salud. ¿Quieres saber más? Atento a la próxima entrega de la enciclopedia GANSA. Bueno, ahí estábamos viendo nuestra enciclopedia GANSA, como hablamos hace un ratito. Queremos reforzar ciertos temas, por supuesto. Y hoy día nos acompaña una organización enfocada en crear una comunidad cero positiva informada para así acabar con los estigmas y la discriminación, por supuesto. Así que recibimos en el estudio de las GANSA en la red a Génesis González y Lucas Núñez de la organización CEDIA, amigas. CEDIA, así está bien pronunciado, ¿verdad? Círculo de estudiantes viviendo con VIH. Bienvenides. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, antes de entrar en materia, chiquillos, queremos mostrarles una situación del área dramática de las GANSA en la red, porque tenemos una actriz fabulosa, de verdad. Silvia Piñeiro y Marés González hoy día se hacen presentes, no las conocen porque se ven. Ya se las quisiera, ya se las quisiera almohadar. Ya se las quisiera almohadar. Así que vamos a ver aquí nuestra querida... Área dramática. Área dramática de las GANSA en la red. Muchas gracias, amigas. Amiga, te traigo una pestaña de regalo. Ay, amiga, perdóname, es que me demoré porque vengo del doctor. ¿Cómo te fue? Bien, pues, amiga, todo bien. Me dio receta, pasé meses más y sigo indetectable como hace ocho años. Ay, tú, amiga, lo hablabas así, como así tan relajada. En el parque no te alata, que te escuche. Ay, bueno, ¿y cómo querés que lo hable? ¿Cómo que le dé una connotación negativa, que me ponga a llorar? No, bueno, no sé, pero es como cosas privadas, digo yo, no sé. Ay, soy loca. Oye, ¿y tú? ¿Qué hiciste el examen? Ay, amiga, te digo que son cosas de la vida privada. Ella, la vida privada, debería ir testearte cada tres meses. Ay, amiga, pero te digo que parte de mi vida privada, que no hubo con sus cosas. Ay, que soy loca. ¿Te gustaron? Sí, me encantaron. Pero póntelas, ¿puedo? No, ahora no. ¿Digas? Ridículas, ridículas. Bueno, aquí nos están diciendo un poco en esta escena como una persona que es visible viviendo con VIH y la otra que no sabemos. Lucas, ¿qué te parece esta situación como de visibles y no visibles viviendo con VIH? Creo que es súper importante respetar siempre cuando las personas quieren guardar, por ejemplo, su estado serológico, porque tenemos que entender que aún existe la serofobia. Ya, lamentablemente, el estado no ha hecho una muy buena pega como desestigmatizando o intentando acabar con la discriminación. Por ende, si es que una persona no quiere revelar su estado serológico, está en todo su derecho. Hay dos leyes que nos protegen y que al parecer las personas aún no están al tanto. Entonces, creo que es muy bueno promover eso y siempre con el respeto. Igual en relación como a las leyes que nos protegen, no sé, en COVID, como que fue súper vulnerado, cuando uno iba a ponerse la vacuna. Le decía, bueno, ¿y cuál es la patología? Y uno tiene que decir, no sé, es G18, ponte tú. Entonces, o no, que tengo VIH. Y había que verbalizarlo y mucha gente no estaba de acuerdo. Creo que ahí hay un tema que a ustedes les toca directamente. De hecho, hicimos un catastro a propósito del proceso de vacunación, donde estuvimos como recabando los casos de vulneración en el caso de confidencialidad. Y era horrible porque no tan solo ocurría con las personas del área de la salud, sino que, onda, el guardia o la guardia ya te obligaba a decirlo muy fuerte en voz alta. Y muchas personas, pucha, no les gusta decirlo como muy fuerte porque la otra gente mira feo, se incomoda, es tenso, es incómodo. Entonces, es bueno evitar esas situaciones. Así, así, para ti, Génesis, ¿compartes un poco las palabras de Lucas? O sea, obviamente, yo siento... Llevo 24 años viviendo con VIH, entonces, claro... Ah, bueno, perdona, que te interrumpa. 24 años, porque ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo en tu virus en tu caso? Ya, lo mío fue transmisión vertical. Entonces, claro, como los ejemplos que vieron ustedes. En mi vida es como todos los ejemplos, yo conocí a otro tipo. Mi mamá es por transfusión de sangre. Sangre no testiada. Nací yo con VIH y alrededor del tiempo, del año, conocí a gente por transmisión sexual. Claro. Entonces, como que he visto todas las realidades del VIH. Así es. Y como que comparte un poquito lo que decía Lucas, que de repente, si alguien quiere guardarse su estado serológico, está en todo su derecho de hacerlo, como también hacerlo visible. O sea, claro, y es súper incómodo para nosotros ir a los lugares de salud, por ejemplo, los consultorios. Porque en los consultorios no hay una educación integral de los mismos funcionarios. Entonces, tú le decís, ¿qué es 18? Y quedan así como, ¿qué es eso? Y es como, ¿cómo no sabe usted? Usted debería saber, no yo explicárselo. Entonces, claro, uno cae en el como, no, VIH. A mí me ha pasado con las vacunas, pero no las del COVID, me ha pasado con la influenza. Que me la puse en plena pandemia y para no ir al hospital, porque era muy lejos, fui al consultorio y le digo, pero es que me tenés que vacunar porque soy crónica. A mí me dice, no, pero que eres joven. Pero soy crónica. ¿Y qué enfermedad tiene? ¿Y por qué te tengo que decir qué enfermedad tengo? Claro, claro. Y yo le digo, yo tengo VIH. Y tiene algo que lo demuestre. Sí, mi certificación del ICP del 97, ¿te la traigo? Claro, claro. Oye, Luca, ¿cuál es la labor que están haciendo ustedes desde el SEBI? Vale, en primer lugar, como bien mencionó César, nuestro principal objetivo son jóvenes que viven con VIH, intentando conformar esta comunidad cero positiva informada de forma de que se pueda acabar con el estigma y la discriminación. Pero a su vez también hemos hecho talleres en universidades, colegios, espacios independientes, hemos hecho campaña, hemos tratado como de sacar libros. La idea es poder renovar la forma en la que se habla sobre el VIH, intentando plasmar nuestras experiencias y un poco alejarnos de este mito como de los 80 de el VIH es igual a muerte. Es como, no, onda, podemos vivir, podemos estar bien, podemos tener una buena calidad de vida. Y la gracia es cómo poder contar esas historias, cómo hacerlas más visibles, porque aún está en la cabeza de las personas o ese típico chiste súper, como, pero fue, como, estáis más flacas, como, ¿por qué seguimos con esas lógicas como tan retrógradas de traer esas imágenes que ya no ocurren tanto? O sea, bueno, es importante ahí, al mismo tiempo, ver que en Chile todavía mueren chiques jóvenes a causa de enfermedades relacionadas al SIDA. Como eso, no hay que dejarlo de lado, pero tenemos que tomar en cuenta que están las posibilidades, están las pastillas, como, está todo lo posible para que podamos estar bien, entonces. Oye, Lucas, y más o menos, ¿cuándo nace el SEBI? Aproximadamente, ¿tú eres parte de los inicios también? Algo así, o sea, que fue chistoso. ¿Fuiste fundador? ¿Fuiste fundador, Lucas? Es que fue chistoso porque SEBI surge en julio del 2018 y que quiero contarlo chistoso porque a mí me diagnosticaron en abril del 2018 y yo me enteré de SEBI en agosto del mismo año. Entonces, quizás todas nos infectamos en la misma energía, no mentira, pero lo que pasó fue que, claro, surge con tres personas desde la Universidad de Chile que estaban como, bueno, haciendo... Estaban intentando como... Las cosas como son, estaban carretillando. A favor, aquí la verdad. Estaban carretillando. Uno jurado toma las mejores decisiones. Sí, no, pero claro, o sea, intentaban como desde la pena, desde la rabia, desde muchas cosas, como formar un espacio como de apoyo en una primera instancia. Salió bacán, se fueron sumando más voces, se fueron sumando más perspectivas, como otras acciones, y ya fue y SEBI fue como creciendo y es lo que es hoy día. Pero claro, partió con tres personas y, de hecho, hay algo confuso porque la gente piensa que solo somos estudiantes, pero en verdad no, en realidad aceptamos personas desde los 16 hasta los 35 años, estudien o no, como sea cual sea la experiencia. La idea es que llegue hasta los 35 porque queremos siempre como respetar la experiencia joven, como hay mucho activismo viejo, como hay muchas personas sobre 40 años que ya han estado hablando sobre VIH, pero hay muy poco como desde la voz joven o desde mujeres, personas no binarias, personas trans, como que bien sabemos que siempre se ha enfocado en un grupo de gays grandes. Entonces, la idea es poder diversificar ese discurso, ampliarlo y llegar como a un alcance mucho más joven porque ahí también están también como las tasas más importantes. Oye, y en relación a eso, como de hablar de llegar a más gente y mayor alcance, ustedes lanzaron una encuesta que es www.sagateladuda.cl. ¿Qué puede hacer la gente ahí? ¿Tiene que entrar? ¿Con qué se va a encontrar? ¿La página? ¿Una página? Sí. Porque en verdad yo no la he visto nunca. ¡Pero Génesis! ¡Ay, pero yo no tengo que sacarme la duda de nada! La Génesis... Métete a Ságate la Duda, que ahí te van a explicar lo que es. La Génesis está muy de sábado en la noche. Sí, la Génesis está muy de sábado en la noche. No, pero sí, Ságate la Duda la hicimos gracias a una organización de México que es Inspira Cambio, quienes están muy inspiradas y muy maravilladas con nuestro trabajo. Y hicimos esta página en conjunto. De hecho, allá en México tienen su versión México. Y nos dijeron como, trabajen para que se adapte a la realidad de Chile, vean como de qué forma se accede al tratamiento en Chile, los temas de legislación IBH en Chile. Y hicimos esta página un saludo especial a Nicolás Garín, que estuvo ahí dentro del equipo de comunicaciones, ayudándonos con el diseño. Y a Nicolás Neupert, que nos estuvo también ayudando con la página, como la programación. Y nada, surgió esta página, que en verdad es como para que la gente no vaya a Google. Es típico que pones como síntomas y te sale como, ¡Vas a morir mañana! Es como, no, tranqui, como aquí está la información básica para que puedan estar tranqui. Las ilustraciones son maravillosas, los colores son súper vivos. La idea es como tener una buena experiencia mientras te informas. Oye, chiquillas, y también, no sé, si pudieran hablarle a las personas que están en su casa también, a los chiques que están en su casa, que de repente se ven un poco abrumades por lo que les está pasando. ¿Qué le podrían decir a ellos? ¿Que se acerquen también ahí al Cedi? ¿Cuáles son sus palabras hacia ellos? Bueno, nosotros estamos súper abiertos a recibir gente solo cero positiva, obviamente. Somos súper excluyentes en eso, porque la verdad tenemos la perspectiva de que nadie sabe cómo te sientes. O sea, no es lo mismo que el doctor te diga, yo te entiendo, a que te lo diga una persona positiva, yo sé lo que está pasando. Claro. Entonces, claro, nosotros respondemos en las redes sociales, los correos, hacemos una reunión una vez al mes de acompañamiento, que se trabaja con gente nueva, que subimos una encuesta en nuestro mismo Instagram, una invitación, y ahora la estamos haciendo muy bien en online, estamos tratando ya de volver al presencial con todo, hacer juego y todas esas cosas que a nosotros nos encanta como compartir entre nosotros. Oye, queremos darles las gracias por habernos acompañado, se hizo muy corto el tiempo. Pero los quiero dejar comprometidos a que se conecten con nosotros en el live del miércoles, para que podamos aclarar más dudas y podamos hablar acerca de más cosas, estigmatización, lo que está pasando, cuáles son los mejores momentos, los peores momentos, etcétera, etcétera. Y que vengan en otro momento también aquí, amiga. Por supuesto, porque si nosotras vamos a estar aquí muchos años, ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto?